Bueno, estamos poniendo el filtro de aire original, que recién vengo de Rojas, un pueblo pasando Chacabuco. Salimos con mi viejo hoy tempranito, a las 6 de la mañana, y fuimos a buscarlo, lo tenía un hombre tirado hace 20 años. Creanme que tiene olor a rastrojero el filtro, después de estar 20 años tirado, tiene ese olor a aceite, a grasa de rastrojero. Así que bueno, ahora lo presentamos, igual le faltan dos varillas que van acá al múltiple, pero bueno, después de tanto buscar y buscar, lo conseguí, así que, para que quede bien original. Así que bueno, ahora lo voy a poner en marcha, a ver como suena con filtro original, Madimborware.